I'm a running, I'm a skills, I'm a running ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Muevese, pum pum, girl, es una asesina cuando ella quiere que todo el mundo le vea A la que pum pum, girl, con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea A la que pum pum, girl, tiene adrenalina, me lo pinta bien, déjame lo que sea A la que pum pum, girl, ya vi que estás solita, acompáñame Las noches de nosotros, tú lo sabes Que yo no sé, dan, 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 de guiarte, mami, así ram, pam, pam, yeah